Al tenerte a mi lado, mi vida no hay ni un defecto Solo tú me haces sentir que soy el hombre perfecto Pues apuesto, el traje de hermosa ya lo traes puesto Por eso en este día quiero decirte un secreto Que cuando estoy contigo soy con fuerte sentimiento No sé lo que me pasa que hasta se me va el aliento Algo quiero decirte que en mi pecho llevo dentro No sé cómo expresarlo pero ha llegado el momento Quieres andar conmigo, juro ser el más atento Y dar todo de mi parte, en serio que no te miento Tú serás la princesa que gobernara mi cuento Yo sigo recordando cómo llegaste a mi vida Para mí es muy importante, por supuesto no se olvida Recuerdo verte sola, me acepté y te dije hola Así que la voy conociendo y que mi vida ya controla Yo no dejo de pensarla, soy un sol labio y besarla Ha robado mi atención, dueña de mi corazón Eres alguien especial, no tienes comparación Sé que no soy perfecto, pues tengo muchos defectos Solo quiero que sepas algo especial por ti siento Quiero ser más que tu amigo y tú me diste la clave Soñarte por las noches, no quiero que el sueño acabe El día que nos conocimos lo marqué en el calendario Te prometo estar contigo, darse tiempo necesario He soñado con besarte bajo la luz de la luna Y tomarte de la mano, mujer como tú ninguna Eres tú que eres la bond que completa mi cadena Quiero ser un caballero y que tú seas la reina Pues cuando no estoy contigo esa es la peor condena De ti me gusta todo, tu sonrisa y tus modos Y si tú estás enojada me gustas de todos modos Hay mis formas para amarte, probaré de los mismos modos Quiero hacer un embrujo, convertirme en un gran brujo Hacer el mejor conjuro y un beso me des de lujo Pensarte es inevitable, tu mirada irresistible Tu broma inolvidable, tu hermosura incomparable La chica más amable de mi amor eres culpable En mi corazón te encuentras, yo muero si te alejas Quiero ser tu prisionero y me tengas en tus rejas Pues mi vida ya manejas, ahora dime tú que piensas ¿Quieres andar conmigo? Di que si linda princesa Eso es claro, por supuesto, tú y hagamos el intento Veamos qué pasa con esto, lo nuestro será perfecto Por ti yo todo haría, por ti todo lo sería Por ti siento una alegría y va creciendo día a día Ahora este corazón dice Tengo a la mujer que soñequice Tengo una diosa de novio y me pregunto cómo le dices Es tu aroma y tu sonrisa, lo que a mí me tranquiliza Eres una hermosa diosa, tu belleza me hipnotiza Al besarte en la boca, eso no olvidaré nunca Me gusta tenerla cerca, ella lo sabe y se me acerca De tanto decirte amo, hasta mi boca se trabó De ti estoy enamorado, eso es todo y se acabó ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.